Hola a todos, en el vídeo de hoy ya termino con las rutinas faciales, me centro en los domingos, los domingos me gusta dedicarme en plan una hora de esto que te encierras en el baño, no sabes nada del mundo y lo que hago el domingo es como la rutina de limpieza normal, desmaquillarme, el limpiador de poros, normal, todo en ese plan, pero este paso me lo salto, o sea, no utilizo el jabón, sino que me aplico una mascarilla, ¿qué mascarilla? Pues depende del domingo, pues lo que me apetezca, si es más cómodo, si me apetece purificante, si me apetece algún olor rico en particular, si me apetece hidratante, bueno, en general. Os voy a decir algo que todavía no he empezado a hacer, pero que, porque me llegó ayer, me lo dio ayer Nona, que me lo compró ella, y me ha dicho que cuando me haga la microdermabrasión, que esa noche utilice las mascarillas de ciaja de leche de cabra. Entonces ya os contaré, pero tiene sentido, ¿no? Si te quitas un poco una capa de la piel, no puedes dejarlo ahí súper seco, tienes que hidratar. Entonces estas son para pieles secas, y aunque yo tenga la piel grasa, a veces necesitas hacer ese balance, entonces ya os contaré. Pero generalmente la mascarilla que yo más utilizo es esta, la Deep Por, que va a juego con su limpiador, y es una mascarilla de arcilla, que te dura una vida entera, cuesta 25,50, hasta que tiene precio puesto, entonces se lo puedo decir, que me parece que está súper bien de precio, pero una mascarilla de 150 gramos, más o menos, 142, y es que cunde, cunde una barbaridad. Llevo unos 4 o 5 meses con ella, le he dado a mi madre, le he dado a Nona, le he dado a todo el mundo, y mirad, o sea, es que ya tengo entera. No se aprecia muy bien, pero vamos, que es que está como por aquí, y está entera. Me encanta como huele, me da la sensación de limpieza, no sé. Y me deja la piel súper suave, muy, 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 muy limpita, me da esa sensación. De hecho yo siempre hago la prueba con, la prueba del algodón, con el tónico número 2 de Clinique, que es como te puedes desmaquillar 20 veces, te pasas un algodón con el tónico de Clinique, y sigue saliendo maquillaje. Pues con esta rutina no, rutina, vamos, en general, estos dos productos, no me sale nada ya, vamos, o sea, que es que se me queda la piel súper limpia. Me gusta hacerlo los domingos, porque es como, empiezo la semana nueva, no sé, mientras paranoias, ¿no? Pero me gusta hacerlo así. Otras mascarillas que utilizo, ya os digo, dependiendo un poco del día, lo que me apetezca además. Esta también es purificante, es una mascarilla limpiadora. Es la de a mí, me está durando también un montón, porque claro, voy rotando tanto productos que no me gusta repetir, no sé, me gusta mucho probar cosas, entonces tengo demasiadas cosas empezadas. Y me gusta, me gusta, me gusta un montón, la verdad, a mí me gusta mucho. No sé deciros así que noto más, que noto menos, no sé, yo con casi todas las mascarillas de las que os voy a hablar, noto sobre todo limpieza con algunas, con las que os estoy enseñando hasta ahora, suavidad con otras, otras me las pongo porque me encanta como huelen. Y se me queda la piel sobre todo súper suave, yo después de una mascarilla es lo que más noto, que se me queda la piel súper suave. Bueno, tengo como un neceser lleno de mascarillas para ir probando. Tengo una mascarilla de peeling, estas me gustan un montón, las tipo peel off. Esta la compré en Maquillalia, de estas de Montagneuse, ¿cómo se dice esto? Montagneuse, Montagneuse, Montagneuse. Puedo hacer el panolis y seguirá sin salirme el nombre, pero bueno, esto. Y esta me gusta, como os digo, porque es de peel off, es de pepino, y es de las que te pones, se secan y luego tiras de ella. Y no sé, me gustan un montón este tipo de mascarillas. Entonces estas me dejan, digamos, que el poro muy limpito, muy limpito. Para limpiarme bien bien el poro, pues esto es igual, hay días que lo hago junto con mascarillas, hay días que lo hago solamente esto. Utilizo las tiras de Pons, que son de esas que te destrozan la vida. Entonces nada, pues esta se pone, se humedece, la dejas un rato y cuando se seca tiras, entonces te quita toda la suciedad del poro. La verdad es que cada vez las utilizo menos, porque con la rutina actualizada que tengo, tengo el poro muy limpio. Entonces no me está haciendo mucha falta. Otra mascarilla que tengo, que también utilizo días alternos, son las purificadoras de Deli Plus, pues también me gustan mucho. Estas la verdad es que las tengo sobre todo como vienen en sobre, pues cuando me voy de fin de semana o cosas así. Y me gustan mucho, la verdad. Tengo esta otra, que me queda una de Garnier, que esta la utilizo junto con las tiras de Pons. Bueno, era una rutina facial de Control Style y se lo vi, me lo compré y me gusta mucho. Entonces de vez en cuando también lo hago. Para los poros, cuando no utilizo esas tiras, utilizo la mascarilla esta de He-Po, que estas tuvieron mucho bombazo, que son las coreanas y son las que son negras y estas tiran un montón. Y también me gusta mucho, pues eso, para cuando quiero limpiar el poro en particular. Y luego, pues lo que os digo, dependiendo del olor, de lo que me apetezca, si tonificar, si hacer peel-off, pues tengo un montón de sobres, que los voy probando y trasteando también. Hay días entre semana que también me hago mascarillas, eh. De eso que tienes más tiempo y dices, uff, me voy a hacer una mascarilla. Y es que me tumba de la cama, cojo la iPad, me pongo a leer un poco y me quedo súper relajada. Y bueno, pues eso, tengo un montón de montaje negras, negras, eso como se dice, como se dice, por Dios. ¿Qué más, qué más? Es que tengo muchas, eh, no os las voy a enseñar todas porque es una locura. Me gustan mucho también las de H&M, de chocolate, no sé, es que hay un montón de cosas. Eh, tengo ahora, por ejemplo, esta aquí de naranja, hay una de vainilla, toffee o algo así, que es que me encanta, huele súper bien. Con estas notas, suavidad, sobre todo. Pero ya os digo, es que me gustan mucho, mucho las mascarillas y voy probando, voy alternando y... Yo qué sé, eso es lo que hay. Es que me gusta mucho probar de todo y me gusta utilizar todo lo que tengo. Entonces, cada día es una locura en mi vida, de rutina fácil. Y bueno, como producto alternativo, de estos que he utilizado solamente algunos días, pero que me está encantando, es la crema, bueno, me está encantando, que ya en breve lo vemos en productos acabados. Es la emulsión ligera, la B21 de Tazpur, que también me la mandaron de Tazpur y me gustan muchísimo los productos de Tazpur. Es una crema, pues eso, emulsión, súper ligera, súper ligera. Hay noches que por lo que sea no me va a apetecer ponerme el midnight o, no sé, me va a apetecer algo más fresquito o algo así y la utilizo. Pero hay muchas mañanas también que en vez de utilizar la crema con protección solar, utilizo esta. Entonces, me encanta. Y otro producto alternativo, que este lo utilizo a diario, es el bálsamo, bueno, bálsamo, no sé qué lleva, aceite de oliva, de apivita, es el azul. A mí este me viene una glossy box. Cuando me llegó, no me gustaba nada y me puse a gastarlo a posta, en plan, no me gusta, lo voy a gastar, lo voy a gastar. Me lo dejé en el lavabo, entonces me lo daba mañana y noche. Pues mirad, este va acabados en breve, estoy ya ahí arrascando con la uña. Muy fuerte, ¿eh? De que no te guste a que lo utilices a diario porque te obligas y te acaba encantando. Te acaba encantando tanto que te compras otro. Te compras otro que usas tanto que no sabes dónde lo has puesto. Ahora sí. Me compré este otro que es de propóleo, entonces pensé, bueno, me va a seguir evitando el tema de las calenturas y demás. Y este lo tengo en el estudio y también lo utilizo. Entonces es que me encantan los cacaos y estas cosas. Este huele súper bien. Y os cuento. Esto me lo dio ayer Patrick, que me lo ha traído de Nueva York. Es el bálsamo de Kiehl's. Y me ha encantado. Es de mango. Me lo voy a poner a ver si lo veis. Veis que tengo el labio más o menos sequillo. Lleva un gloss y me ha quedado ahí como la purpur, pero está sequillo. Pues veréis. Nada. Nada. O sea, es que no es nada. Es que se queda. No es pegajoso. No es gloss. No es bálsamo. Es como un aceite. Huele que te mueres a mango. Y me deja esa sensación de jugosidad de los labios. Como de labios mordidos. Ahí, no sé. Me encanta. 8,50 dólares. Aquí no sé si serán 8,50 euros. Ya sabemos que aquí es todo más caro. Y tengo un montón de bálsamos que me ha traído Patry. Porque, bueno, pues, saben que me gustan. Lo he comprado todo por tres, pero bueno. Que si un Carmex. Que si de Bart Biss. Pues, cositas que hay sobre todo allí y aquí no llegan. Y nada más. Creo que con esto he terminado mis rutinas. Las mascarillas las he retido con esponja. Pero hay ocasiones que me apetece arrastrarlas un poco. Sobre todo la de arcilla. Y me la quito con el cepillo Sirius. Y con el cepillo más gordito, digamos. De esfoliante. Y me doy ahí bien, bien. Ya os digo. Lo de las mascarillas depende un poco del día. De cómo tengas el día. De lo que te apetezca. Te pida la piel. No sé. Bueno. Pues nada. Contadme qué mascarillas utilicéis vosotras. He probado las... Ay, estas de Sephora. No me va a salir el nombre. Son de Sephora. Es en plan yin yang. Que viene una negra y otra de arcilla. Y me parece que es carísimo para lo que es. Tampoco me resultó... Me mandé una muestra a mi amiga Sara. De Barcelona. Que te vas... Un pestazo enorme. Y nada. La probé. Pero no... O sea, no me noté nada. Y de verdad. Es que lo que yo pensaba es como... Joder. Es carísima. Para no notarte nada. No sé. Y esta, ya os digo. Cuestaba 25 euros este tarrazo. Y... Me ha dado genial. Así que nada. Pues eso. Contadme qué mascarillas utilizáis vosotras. Y tenéis algunas de las que os enseño. Lo que os enseño un montón. Qué os parece. Qué sentís en la piel. Qué buscáis en una mascarilla vosotras. Yo... Yo busco que me deje esa sensación de limpieza. Sobre todo. Más que hidratación. Porque como tengo la piel grasa. Yo... Me pide lo contrario, ¿no? Me pide notarse tersa y limpita. No sé. Contadme vosotras. A ver que... Que soy muy cotilla. Yo también. Qué pasa. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Con esto cierro todos mis vídeos de rutina facial. Que llevo meses prometiendo. Pero es que no encontraba tiempo para grabarlo. Por fin. Por fin os lo he grabado. Y para mí también. Porque a mí me viene muy bien como base de datos. Os dejaré toda la información también en el blog de los productos. No va a ser unos posts muy extensos. Porque para eso ya está el vídeo. Yo grabo más que escribo. Soy blogger de vídeos. Y... Y ya está. Ya termino. Espero... Ah, bueno. Después de la mascarilla utilizo el jabón. Que se me olvidaba. El jabón. Y el midnight generalmente. O una cremita. Depende de lo que me apetezca. Así. A la piel. Ahora ya sí que sí. Terminamos. Que me enrollo un montón. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos. Ya me contaréis. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.